¿Les gustaría saber en qué parte de Colombia se encuentra esta belleza? Miren, chorro de la vieja, ¡qué espectáculo! En esta parte vamos a dejar la moto o vamos a dejar el 4x4 porque les cuento que ahora esta parte de la carretera está bien mala y solo entra sino 4x4 hasta acá, como esta camioneta y ahí tomamos este camino, miren, este caminito para llegar hasta la cascada y disfrutar de ella y como decía mi amigo Juan hay que cuidar la naturaleza, hay que respetar estos lugares que son sagrados hay que protegerlos, no dejar basuras, no hacer daños cuidar estos terrenos, así se ve, miren, así se ve ya la cascada como está de bonita, ya se ve y aquí vamos feliz y emocionado, por supuesto, de estar buscando y encontrando los sitios escondidos Vitria vitria